Hey, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de que hayas podido venir el día de hoy por tu facial relajante, así que qué bueno que ya llegaste, entonces ponte cómodo y vamos a empezar. Bien, bien. Ahí va. Bien, bien. Bien, bien. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.